En casa, alas de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor impulsor de su tonalada Sé que inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de la misma esquina, era joven infiel ¡Salud, Cuacho! En rey Alcazar, de los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche, veinte veces celan, llevaron presa y cantó su canción Detrás de las rejas era un pajarillo, de blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor impulsor de su tonalada Ándale pues de los temitas, de los temitas para complacer a toda la gente Que por ejemplo nos siguen acompañando, saluditos Para el señor Dolores Arzate, le mandamos los que le den un saludo Ajá, ya este Que nos acompaña desde Kansas, por ahí ¡Arkansas! Hola, Kansas Al señor por ahí que nos acompaña desde Arkansas Toda la gente pisteadora que está diciendo que se le cita a la buena Para todos los amigos que por ahí están pisteando, están diciendo que se le cita a la buena Nosotros continuamos con la música para seguridad en el compa chino que nos acompaña desde Capeguala Creo que sí, compadrito, por ahí Para toda la gente, toda la gente de La Bolsa que por acá está presente Pasando un rato agradable en esta maravillosa noche Nosotros, nosotros continuamos con la música Somos amigos de banda, de banda Rancho Leguio Compadrito, por ahí Pañero Ay, barbón La pepa Ya me contaron El tiempo cura las venas Y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si me gusta volar Y brindar con mis amigos Que me toque la poniente Mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabro con los culebras Cariñoso con las damas Muy honesto en el negocio Y muy agito a las ánimas No me ando con papelitos En mi firma mi palabra Al César lo que es del César Y al Encho lo que es del Encho Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho En la empresa familiar Todo camina derecho Me voy para mi ranchito Cerquita de Mazatlán Para pensar bien las cosas Y para formar mi plan Con el radio Con el radio doy la clave Pa' que nada salga mal Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Al que compuso el perrido Le reitero mi amizán Cánteme lindas canciones Pa' una hembra enamorada De los temitas De los temitas solicitados Creo que sí De los temitas Últimos temitas Con placer De por aquí De toda la gente Están solicitando Los temitas Al ritmo de corrido Es un gusto y un placer Estar aquí presentes En esta meravillosa noche En la bolsa Sus amigos de banda Rancho Alegre Con este temito Nos pasamos a retirar Muchísimas pero muchísimas Gracias en verdad Por la invitación Para acá Al comité organizador De verdad De verdad Es un gusto estar aquí presentes En esta maravillosa Maravillosa noche compadre Como blanco eres famoso En todo el mapa mundial Eres el mejor negocio Tienes el primer lugar Porque todo el que te prueba No te deja nunca más ¿Cuántas vidas has cobrado? Eres veneno, morita Se mueren o no al momento Poco a poco Poco a poco así se van Unos porque son adictos Otros por mal negociar A pesar de todo eso Y que así puedo acabar No me importa No te dejo De vender y de probar Si es posible Si es posible Es el infierno Los dos vamos a parar Yo tengo mucho dinero Y negocios por ir al Si tú fuiste Si tú fuiste el puntero No te voy a dejar No me importa si así muero Algo tengo que acabar Soy experto en el negocio Porque tiempo tengo ya Muchos me quieren pa' socio Pero no me sé confiar Porque sé que no he llegado Ni al patio Ni al penal A todos esos colegas Yo les vengo a aconsejar Aquí nunca andan con miedo Si no quieren fracasar Este negocio es macizo No se les vaya a olvidar Gracias Hasta la próxima banda Rancho Alegre compadre Gracias Otra 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 Taballo Taballo ¿Quieren otra? Mi último deseo Pues de otra Pate Falcón para la tripa Creo que sí Le mandamos los queridos Saludos Por ahí Vamos a complacer Creo que sí Sus amigos de banda Banda Rancho Alegre Compreciendo con el último temita Creo que sí Muchísimas gracias Por la invitación De verdad Le mandamos los queridos Saludos Le mandamos los queridos Saludos Para todas las personitas Presentes Vamos a poner el último temita De los temitas Que por acá traemos Para todos ustedes De verdad Muchísimas Pero muchísimas Gracias por la invitación Le vamos a poner los temitas Al ritmo de zapateado De los temitas bonitos Para que suene bonito De los temitas Que por acá están pidiendo El bandido de amores Por aquí Están pidiendo el temita De bandido de amores Un último deseo ¡Va! El bandido de amores Compadre por ahí Con gusto Para saludar por ahí De todos los camaradas Que están pidiendo Los temitas Le vamos a poner Que suene bonito Es Juan de Rancho Alegre Último temita El bandido El bandido de amores Compadre ¡Suelta la compa! 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 Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido de un hombre que era valiente aire y decepto deseo ser testigo con las damas caballero amigos fue de los mejores entre las hembres hermosas celoso pudo el bandido de amores cuando el bandido llegaba la banda tocaba Gabino Barrera que era indio y padre de muchos fronteras fronteras neto domingo en mi pueblo conoce una chola saliendo de pieza reverenció su sombrero y la chola coqueta con él se desliza ya por la noche ya por la noche en la frena andando en sus brazos esa topea y no imaginaba el amigo que por esa hebra perdía la vida cuando el bandido bailaba la banda cortaba la bandido barrera que no había andado por algo que se acalmieron y no me la espera luego se va para el baile la escurra la indrata y la hija se la sigo por la espalda y donde el bandido paseó su pisola el bandido ya es de la cárcel el bandido muerto y la coqueta sola el bandido ya es de la cárcel el bandido muerto y la coqueta sola hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima